El Taller de Entrenadores de Arqueros poder estar acá, poder haber participado de ese seminario en Ecuador con tantas personalidades como Bilardo, se encontraba Maturana, el entrenador de la selección ecuatoriana, Rueda, y con colegas importantes también que participaron de este acontecimiento. ¿Qué pasa? El niño hay que ir tirándole despacito, cosa que se vaya acostumbrando a que hoy no sienta eso, no, le pega fuerte y el niño como que se asusta y después ya no quiere ser más arquero, entonces tiene que ir uno de a poco ir enseñándole, tirándole la pelota. Todo lo que es analítico en el niño, hasta 11 años, se trabaja con juegos, muchísimos juegos, no hay entrenamientos, no hay abdominales, no hay nada. Todos esos juegos, carreras, saltos, brincos, por todos lados, se va enseñando. Nosotros no podemos a un niño que está recién en una pequeña formación, meterlos a trabajar de repente con una sobrecarga, hacerle series de abdominales. Es una etapa de aprendizaje de los gestos técnicos, de los gestos específicos del arquero, donde realmente están los primeros pasos en el arco, los primeros contactos con el balón, y donde fundamentalmente es importante el trabajo específico. El trabajo específico es lo que te da esa seguridad, te da la posibilidad de que si no hay trabajo específico, es lo que yo siempre digo, si no hay repeticiones, si no hay correcciones, seguramente ese arquero va a cometer errores. Es un proceso muy largo, por eso lo que es el tema de formativas, pre-sétima, octava, hay que trabajar muchísimo con ellos para que cuando empiecen a competir en séptima división, tengamos un arquero que no se encuentre con ese fantasma que es la cancha grande. ¿Alguna otra cosa cambiada? El pauta. Estos son los aspectos, las unidades de trabajo, los aspectos técnicos generales. Como ustedes ven, lo primero que hacemos hincapié nosotros, los entrenadores de arquero, es con la posición del cuerpo, trayectoria de pelota, posición del cuerpo. Un arquero hoy por hoy, que no utiliza los pies, no puede jugar. Ha cambiado las reglas, es decir, hoy por hoy, un defensa juega la patra para atrás y no sabe jugar con los pies, no puede jugar. Hay que enseñarle, hay que enseñarle. Hay que insertarlo en los trabajos que hacen los entrenadores de espacios reducidos para que él se acostumbre a jugar presión, control, pase y utilizar siempre la pierna menos hábil y la hábil. Nosotros no tenemos pierna inhábil, tenemos menos hábil, pierna menos hábil. Por ejemplo, las caídas laterales, lo que decía recién Lorenzo, decir de las caídas, decir los golpes, se comienza, siempre vuelvo a repetir, de lo fácil a lo difícil. Comienzo trabajando arrodillado, que el golpe sea menor, no hacerlo de parado, ayudarlo en la caída, moverle la cadera para que él caiga, la posición de los brazos, brazos extendidos. Ustedes dirán, ya ha pasado, ¿cómo puede ser que la pelota pase por debajo del arquero? Lo que pasa es que el arquero se tira así y queda ese pedacito y la pelota pasa por ahí. Entonces hay que enseñarle a trabajar con brazos estirados, que la posición de ella sea esto, que este brazo quede a nivel de piso y esta tapa y esta ayuda, la otra mano ayuda a quedarse con la pelota. Reducir ángulos. Mañana lo van a ver en el charrúa cuando trabajemos en la parte práctica. Arco, un elástico, trazar la bicetriz. Es decir, ver dónde está la pelota, se traza la bicetriz, dónde está la pelota y ahí va el pequeño movimiento del arquero. Siempre en punta de pies, lo vamos llevando para un lado o para el otro con el tema de la bicetriz. Y él se va a ir acostumbrando y va a tomar puntos de referencia. Por ejemplo, las líneas del área chica, área grande, punto penal. Y ahí lo vamos llevando a que se vaya acostumbrando a resolver situaciones cuando viene el delantero y encontrarse en una posición. Generalmente el chico, ¿qué ocurre? Si supongamos que este es el primer palo, hacen esto, se van y dejan todo el arco libre. Entonces les vamos a ir enseñando de a poquito cómo se paran el arco, cuál es la posición adecuada, si estoy bien parado, no estoy bien parado. Cambiamos el power. Debemos de desarrollar un entrenamiento que nos permita adaptar su desarrollo físico con ejercicio, con estrategias diferentes a las que realizamos con los otros jugadores de campo. El concepto de la preparación general, que se trata de un proceso a largo plazo que comienza en la infancia, en los primeros pasos en el arco, en los primeros contactos con el balón. Y termina el día que hemos resuelto dejar la actividad. El día que colgamos los guantes, ese día se termina la preparación general. El objetivo de la preparación general es elevar el rendimiento deportivo del arquero. Y evidentemente hay varias etapas en la preparación general. Podés pasar a la otra. Están los primeros pasos en la meta, el aprendizaje de los gestos técnicos del arquero, el desarrollo de una adecuada preparación física, y el otro tema importante es el tema psicológico. Algo fundamental para el futuro es la adquisición de una fortaleza mental que nos permita soportar las presiones que vamos a ganar, las presiones de los medios, las presiones de la familia, soportar las influencias externas. Volviendo a los factores, los factores fundamentales son el factor técnico, el táctico y el teórico, el factor físico y el factor psicológico. Y no hay más nada que decirles, muchísimas gracias y disculpen que fue tan largo. Gracias. Esperemos que les guste, y esto es increíble decirles lo que voy a decir. Generalmente nosotros los entrenadores de arqueros, esto es nuestro hábitat. ¡Va! ¡Bien! 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 Este es el sueguito del trabajo. Esto es. Aguanto, vengo, la pelota nunca cambia. Siempre está adelante. ¿Me explico? Esta es la posición correcta. Aparte también, cuando uno en la posición anterior, poné otra vez. Cuando él cae, pega con el codo, se le puede escapar la pelota. Sigo con esto. Lo mismo, trabajo mano derecha, trabajo mano izquierda. Pira acá. Agarro. Agarro. ¿Por qué este tipo de trabajo? Porque en algún momento del día del partido vamos a quedar colgados. Una pelota que nos va por arriba nos va a permitir hacer esto. Porque ya tengo adquirido el movimiento. Después sigo con mano cruzada. La aguanto. Voy. La aguanto. Voy. Aguanto. Voy. ¿Cuál es el objetivo? Yo soy del arquero. Es la pelota esa. ¿Me explico? Entonces yo no puedo hacer el trabajo este pliométrico sin descuidar lo que tengo ahí. Yo vengo, estoy haciendo así. Y recién acá levanto la cabeza. Era también lo que hablábamos ayer. Lo que se hablaba ayer. A mí no me importa. Pum. Porque aparte, ¿qué pasa? Con la periférica, nosotros la tenemos ahí, pa, 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 pa. La vamos viendo. La vamos viendo. Esta es la posición ideal. Mano atrás, mano arriba. Es la forma de que la pelota no se te vaya. ¿Está? Caí y me levanté. Pero si la pelota quedó una distancia más larga, que él dio rebote, por supuesto que la basculada es importante y saber hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!